El Viento Llamado Alfredo Beltrán Haber nacido en la sierra Ha sido su gran fortuna La palma va a ir aguando Muy cerquita de la tuna De la palma hasta Huiciofa Con gusto a todos saluda Si alguien le pide un favor Nunca les niega su ayuda El que ha estrechado su mano Sabe que no es un cualquiera Por su porte distinguido Y su mirada sincera Cante Miguel y Miguel Siempre muy listos están Para cantarle el corrido De los hermanos fallar Aunque no tiene pendientes Trae un fierrito a su lado No más tumbarle el seguro Ya tiene el tiro montado De los tatillos a Huiciofa De la tuna hasta la palma Tampoco olvida el barranco Lo lleva siempre en el alma A sus hermanos admiran Por ser nobles y sinceros Alfredo eres el más joven Entre los seis caballeros Con él anda un compañero Que le dice compa Lipe Por Alfredo da la vida Con orgullo se lo dice Un consejo de su padre Siempre lo lleva presente De no humillarse ante nadie Ni presumir de valiente Me quedo Me quedo